Nunca pude controlar los tentáculos, siempre cedí a la embriaguez o al delirio. Solo obedecí al riesgo cuando me condujo a lo inevitable. Me enamoré del caos. Tejí balsas para la tristeza a ocho brazos. Colapsé a tres corazones hasta conquistar el naufragio. Recé por mareas bravas que me arrullaron. Desperté en el otro lado de lo profundo, donde el abismo es la morada. Y si abajo despierto águila, el oleaje será mi nido. Y la tempestad, el cielo que mi vuelo reclama. 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 El cielo que mi vuelo reclama. ¡Gracias! 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 Apártate tú de lo que significa y que los túneles clonan a los árboles su brillo de grasa y mazapán emitiendo de la uña al cobre el recuerdo o el reverso de dos cuerpos untados a la calcomanía de aquello que suena intermitente No son horas. Yo, mientras, me hice no y sí para volarlo y encontrarte en el lago de las células que desde Bering nos quedaban. Misión, hacer una espiral. Misión, contárnoslo todo. Y que no se puede escribir esa palabra nunca en primavera, menos cuando es real. Siempre nos quedará Berlín o el episodio de atrás donde los negros vivían. Ese angosto muro y espacillo. Y pedaleamos. Fuimos el azúcar de cara a la lluvia en sentido opuesto. Tan verdadero que eso sea, aunque no exista tu pie, ni aunque mis fotos las quemaras. ¡Qué es delicia! Casi lo recuerdo. El sol estaba intacto. Comías las magnolias y te vi. ¿Y qué con que te vea o no? Si todo el día habitamos el mismo cuerpo. Ese día fue tu cumpleaños. Por decir, con cristales me veías a través. Y yo te saludaba con la mano. Así. Frascos de nada. Escritas con azul y tierra. Fresco fragor. Fin de la deja. ¿O en qué palacio tú me chopos de color en todos los países? Buen invento es la voz cuando pronuncias la E. Y te pregunto que cómo se decía la distancia entre una isla y otra en aquel reino en el que vivíamos. Y ya no dices nada. Aunque yo sé que el polvo de maníes no tiene tamaño. Y que vive en todas partes. Como tú. ¡Gracias! ¡Gracias!